Legisladores de oposición anuncian que convocarán al alcalde de Quito para que entregue la información en torno al contrato para la construcción del metro en la capital, obra en la que participa la empresa Odebrecht en el oficialismo. Hay división ante esta invitación. La propuesta nace en los asambleístas del bloque Creo Suma. Invitar al alcalde de Quito para que entregue información y detalles del contrato para la construcción del metro Quito. Es que en esta obra participa la constructora Odebrecht, hoy investigada por el escándalo de corrupción que golpea varios países. Entonces lo que se quiere conocer ahí es si toda esa contratación, esa licitación fue totalmente transparente. Entonces estoy bien seguro que el señor alcalde sin dudar vendría a la comisión de participación a explicar los pormenores del caso. Y en parte de la bancada de Alianza País coinciden en la necesidad de que el alcalde Rodas acuda a la legislatura. Si quiere venir el alcalde para exponer, para que la ciudadanía conozca, bienvenido sea. Pero la legisladora María José Carrión, que impulsa la investigación penal en este caso, dice que la presencia del alcalde en la asamblea es innecesaria. Porque para que venga a decir muchas cosas, como lo hizo ayer en la rueda de prensa que dio, y no decir nada, esta asamblea tampoco se presta. Que el alcalde primero debería responder a los pedidos de información que se han formulado en meses pasados desde su despacho. El señor alcalde, antes de hablar ante los medios de comunicación, responder de manera integral las solicitudes que se han hecho de vía escrita. Y que en esta asamblea no ha llegado a la integralidad de las solicitudes. En la oposición, aseguran que es necesario que también se invite al exalcalde Augusto Barrera, con quien se firmó el arranque de la obra del metro y la construcción de la ruta viva. Y con eso, también coincide la legisladora Marcela Guiñaga. Así que por supuesto, tienen que venir todos aquellos que hayan estado implicados de ser del caso. Pues es buena idea de que también llamemos al señor exalcalde, ahora secretario Cenecit, para que venga a explicar este tema. Aunque María José Carrión afirma que tras sus investigaciones, no se ha podido detectar irregularidades en el manejo de la anterior alcaldía. En ningún otro caso se ha dejado un tipo de información similar sobre ningún otro funcionario, ni de la oposición, ni del gobierno. Además, la oposición anuncia que ha iniciado el proceso de recolección de firmas para el enjuiciamiento político en contra del vicepresidente Jorge Glass. En las bancadas de oposición hay consenso en este tema. El juicio político no es sino para establecer las responsabilidades políticas que tiene un funcionario sobre el manejo de áreas que le han sido consignadas para su manejo. En consecuencia, con todo gusto lo haremos. Mientras tanto, el proceso de enjuiciamiento político en contra del contralor por este caso de corrupción sigue en curso. Se espera que este viernes acude el fiscal general para entregar detalles de cómo avanzan las indagaciones. Informa.